Música Bienvenidos a Bulpecas una vez más al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy por fin les puedo traer un video que tenía muchas ganas durante la semana Pero lamentablemente no tengo el juego hackeado como otros youtubers o otros jugadores Y entonces tengo que hacer las cosas poco a poco y con mucha paciencia Y era traerles un video con la nueva arma improvisada Como sabrán esta arma por aquí la podemos ver en el diseño Nos pide cuatro piezas de armas Y las piezas de armas solamente aparecen una a una En lo que sería el último cofre verdad O el penúltimo cofre mejor dicho Del segundo piso del Bunker Alpha Y como podemos ir una vez a la semana Y no podemos ir todos, perdón una vez al día Y como no podemos ir todos los días Porque bueno evidentemente necesitamos mucha comida Y muchas armas etc. para pasar ambos pisos Entonces fue hasta ayer cuando por fin pude hacerlo Y completar entonces el set que necesito Y entonces lo que vamos a hacer es que casualmente También he sacado las dos pistolas modificadas En las últimas dos veces que estuve lleno Entonces las vamos a testear todas Primero entonces vamos a construirla por acá Creo que ya tengo todas las cosas que necesito Si, no me falta todavía por aquí un poco de cinta Vamos a pasarla toda Y ahorita devolvemos todo Y vamos a crearla Le voy a colocar por aquí un momentito Lo que sería una fotografía espectacular Que estuvo por ahí rodando hace como unos 10 días atrás Antes de la actualización Entonces ya con esa foto sabíamos que por lo menos La cinta plástica iba a ser necesaria Por ahí las piezas también Pero claro, no nos imaginábamos Que iba a haber una inclusión De lo que era el aluminio Y esta es la parte más negativa De lo que sería esta nueva arma Pero vamos a hablar ahorita de eso Entonces ya tenemos nuestra nueva arma Voy a pasar por aquí bien rapidito Todo por acá Todo lo que me sobra El aluminio lo voy a dejar por acá Perfecto Vean como ya tengo bastante aluminio Incluso tengo por ahí Bastante fundiéndose en las láminas Bastantes cables ya fundiéndose Recuerden muy pecas Antes de irme a testear las armas Que vean la gran cantidad de armas Que ya yo tengo aquí reunidas Con un mínimo de durabilidad Recuerden, si están utilizando un arma Y se gasta la durabilidad Se destruye y la pierde Esperen a que tenga un mínimo de durabilidad Que ya yo les he mostrado en muchas guías Como todas estas M16 Siempre las vamos a ir ciclando Para ir constantemente Por lo menos al bónquer Uno ya cree que tengo juegos aquí Aún nada por el estilo Y las he ido acumulando aquí Y entonces evidentemente Ya cuando tengamos acá Entonces el banco de trabajo ya listo Vamos a ir cambiándolas por piezas De armas Que la vamos a poder utilizar Para construir Tanto la arma improvisada Como armas a futuro Vean todas mis guías Porque realmente el bónquer Se pasa muy 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 fácil Con dos pistolas Y entonces todas estas escopetas AK-47 M16 Que nos van a ir dando en los casilleros Las vamos guardando O las vamos utilizando Para siguientes días Y llega un punto Que después de unas Unas dos semanas jugando Ya tenemos una cantidad Un cofre así como el que tengo yo Lleno de armas A punto de romperse Vamos a irnos entonces Creo que tengo todas mis armas Si perfecto Entonces vamos a irnos para acá A una zona verde Y lo que voy a hacer Es atacar A un zombie errante Con las cuatro armas Para ver como se comporta Cada una Sobre todo la nueva arma improvisada Que tanto me tardo En eliminarlos Siempre Voy a intentar que siempre Sea un zombie errante Para que sea más o menos La idea es ver Simplemente como se comporta Cada una de ellas Y luego les voy a dar Lo que será mi crítica Por respecto a esta nueva arma Como construirla Etcétera Vamos a ver por acá Entonces Lo primero que vamos a hacer Es probar evidentemente La nueva arma improvisada Vamos a dispararla aquí un poco Entonces vean aquí Que es un arma que tiene Como que Un mecanismo un poco anticuado Entonces Ya por aquí podemos ver Que tiene un disparo O una cadencia de disparo Muy lenta Y vamos a utilizar Vamos a ver que tal nos va Este es un zombie errante O sea Vamos a ver cuántos disparos Necesitamos Y que tan rápido Sobre todo Podemos eliminarlo Entonces Evidentemente 18-18 Por lo menos A los zombies errantes Podemos Por allí eliminarlos Sin que nos toque El problema de esta arma Es que yo la estoy viendo Más que todo Es para Nuevos sobrevivientes Que están excursionándose En el juego Más adelante Cuando su construcción Sea un poco más fácil Vamos a eliminar Un lobo gris Para ver que tal Porque El mayor problema No es tanto Lo que sería El daño Que como eran Tiene un daño Apenas de 13 ¿Quién me está pegando? Otro Sino que Por ejemplo Si utilizamos un arma De esta que tiene 20 Vean que dispara Mucho más rápido Entonces Claro Siempre vamos A preferir un arma Tradicional A un arma Improvisada Ahí es cuando Lleguen una de mis Críticas de las cuales Les voy a hablar Un poco más adelante Entonces Vamos a buscar Otro zombie errante Para que vean Realmente la diferencia Por lo menos Este rápido Vamos a eliminarlo Vean que rápido Lo elimino Entonces Claro Yo creo que El punto más flaco De lo que sería Esta nueva arma Improvisada Vendría siendo Vamos aquí mismo Con este zombie Lo lento que dispara Vean todo lo que necesita Entonces Vamos a probar Lo que serían Las nuevas armas Modificadas Que nos dan Siempre nos dan Un arma modificada En el último maletín De lo que sería El segundo piso Del bunker alpha La primera Vendría siendo Un arma con Collimador O lo que yo vendría Poniendo mejor dicho Un arma con mira Holográfica Por lo general Cuando jugamos juegos Como Call of Duty Nos damos cuenta Que estas armas Para los que no tienen Mucha noción de ellos Son armas que nos ayudan Simplemente a centrar Un poco más la mira Pero yo creo que aquí Están jugando un poco Con el rango Y luego tenemos Lo que sería El arma con la mira láser Que bueno Ya probamos la AK-47 Con mira láser Y sabemos que Le aumenta un poco el daño En este caso Aumentaríamos Al arma tradicional De 20 puntos de daño A 24 4 puntos más En el caso De la AK-47 La aumentamos De 15 a 18 Entonces por lo menos Aquí en la pistola Estoy viendo que Lo que sería La mira láser Es un poco más provechosa Estamos aumentando 4 puntos de daño En vez de 3 Con la AK-47 Vamos a ver Que tal vamos a verla En acción Para ver que tan rápido Podemos eliminar un zombie Lo que más me gusta Es bueno Va a la redundancia La animación De lo que sería La mira láser Me parece espectacular Entonces bueno Evidentemente Van a caer como moscas Cualquier tipo de zombie Que quiera Eliminar Y ahora Lo que yo quiero ver acá Yo por lo menos Desde aquí Me debería Estar acercando Ok Voy a buscar A ver si Porque yo quiero Ir testeando A ver si realmente El que tiene la mira Si yo por lo menos Quiero Disparar de acá Lo puedo hacer Perfecto Entonces que pasaría Realmente Tendremos un poco más De rango Con esta arma Vamos a probarla A ver aquí Más o menos Vendría siendo Desde acá Si miren Es que me aparece ya El nombre zombie Que lo tengo seleccionado Allí En punto de mira Mucho más atrás Miren Espectacular Entonces claro Ya está comprobado Que con lo que sería La mira Ok Que le colocan De nombre El colimador Mira con colimador El rango aumenta Realmente muchísimo Aumenta considerablemente Vamos a probar Otro más aquí Para que vean Miren que lejos Estoy disparando Entonces claro Esto sería espectacular En el sentido De cuando nos estemos Enfrentando a un frenético O a grupos muy numerosos Y no queramos recibir Absolutamente nada de daño Podemos ir Disparando de lejos Y simplemente vamos Retrocediendo Me parece muy buena Sobre todo Porque ya saqué Una M16 Con esta misma mira Y entonces podemos eliminar En el segundo piso Ahora que lo estoy pensando En el segundo piso Del bunker alfa El penúltimo frenético Se encuentra Atrás de una reja Que tenemos que eliminarlo Para acceder a un panel Y entonces poder abrir Lo que sería La última puerta Con la bóveda Entonces Las armas tradicionales Incluso la M16 No tienen el alcance Para llegar Pero con estas armas Verdad Ya me estoy dando cuenta Que lo vamos a poder lograr De forma muy fácil Yo me voy a ir de una vez Entonces Que viene por aquí Ah mira Viene un jugador Entonces Vamos a ver Que nos das tú Absolutamente nada Entonces Yo lo que me estoy dando cuenta Es que En esos sentidos Verdad Vamos a poder Por lo menos Eliminar Atraer la tensión Con una M16 O una pistola Que tenga esta mir holográfica Y el rango aumentado Y vamos a poder dispararle Incluso detrás de la reja También Lástima que no tengo Una fotografía Pero En el punto En el cual En el segundo piso Del bunker Estamos con las dos torretas Voy a ver si les puedo Conseguir una fotografía Por ahí Se la pongo Como estoy editando En ese punto Cuando pasamos Las dos torretas corriendo Que las ignoramos Del otro lado Justamente del otro lado Hay un frenético Puede ser Con estas armas Podemos ir Disparándole Mientras se va acercando Y bueno Puede ser una Una forma un poco Más sencilla De eliminarlo Sin tener que estar pasando Dos veces por la torreta Mientras nos acercamos Entonces atraemos Su atracción Etcétera Está bastante interesante La verdad es que Nunca había probado Estas armas con mira holográfica Y me parece que Es un buen Es un buen punto A favor de nosotros Ahora Para concluir Entonces lo que sería Mi opinión Sobre todas las armas En general Todas las pistolas Creo que Todas estas inclusiones De lo que serían Las armas modificadas Con mira láser Y mira holográfica Incluso con silenciador Que no me ha salido todavía Ninguna Está muy bien Creo que es un punto A favor Y le da muchísima Más variedad Al juego Sobre todo Más adelante De aquí a dos Tres meses O lo que sea Cuando ya tengamos Muchas más localidades Tengamos escuelas Hospitales Más bunkers Etcétera Y entonces Vamos a tener que estar jugando Con el hecho de Utilizar armas con silenciador Para no atraer La atención de zombies Que ya seguramente vieron Esta imagen Que les voy a poner Ahorita en pantalla De un próximo zombie Que va a ser ciego Entonces Por ahí estaban diciendo Algunas personas Que bueno Que va a tener un sentido Del olfato subdesarrollado No Va a tener un sentido De la audición Desarrollado Y entonces Ahí es cuando Vamos a tener que utilizar Armas con silenciador Para poder evitar Su atención Eso es lo más lógico Pero bueno También Por allí Lo que serían Las armas de Rago Que como la que ya acaban De ver ahorita Y las armas de láser Que cuando las implementas En una M16 O una AK47 Realmente El daño es devastador Por último Entonces tenemos Nuestra arma improvisada Creo que es un arma Que está direccionada A los nuevos jugadores Los jugadores Que están Iniciando En el juego Porque es un arma Que tiene una potencia Del juego Muy baja Y su cadencia De disparo Es muy corta Entre disparo Y disparo Realmente necesita Para recargar Un tiempo considerable Entonces yo lo que Pienso Es que el punto Negativo de aquí Son todos los Todos los ítems Que necesita Porque entonces Claro Un jugador Que está empezando Su experiencia En la Sea on Earth No va a tener La posibilidad De tener piezas De armas O lo que serían Los lingotes aluminio Eso ya quedaría Para los jugadores Que tengan más recorrido Y que ya estén Incursionando En el segundo piso Del bunker alpha O etc De localidades Entonces Ya se vuelve un arma Que debería ser Para nuevos jugadores Pero que no la van a tener Sino los jugadores Más experimentados Y realmente Un jugador experimentado Yo no les recomiendo Que se esté gastando Cuatro Lingotes de aluminio Y cuatro piezas De armas Para crear Este tipo de arma Improvisada Que realmente No nos va a servir De nada No vamos a Estar utilizándola En un bunker Porque no la vamos a gastar Completa En un mismo frenético Y por supuesto No la vamos a utilizar Pero una torreta Porque vamos a gastar 50 mil de comida Entonces Ya yo creo Que simplemente Los desarrolladores Como siempre Lo han hecho Porque los desarrolladores Todas las semanas Han ido actualizando Y han ido ajustando Las cosas del juego Yo me imagino Que van a bajar Aquí drásticamente Lo que serían Los materiales De construcción Primero Y segundo Inuirle un poco La cadencia De fuego Para que dispare Un poco Más rápido Entre tiro Y tiro Puede ser Pues yo creo Que lo principal Y lo más importante Es que le bajen Por allí Lo que serían Los materiales De construcción Y si no Se los bajan Que por lo menos Sean unos distintos Que sean más accesibles Hacia los nuevos jugadores O que por lo menos Porque esto es lo que yo pensaba Que iba a ser un arma Más para farmeo Verdad Que pudiésemos construir Bastante rápido Y la pudiésemos utilizar En el farmeo Entonces Yo creo que sería importante Que sean materiales Más tradicionales Y la podamos construir Por lo menos Una cada dos Tres días Que tengamos los materiales Y utilizarla por lo menos En zonas rojas Para defendernos Y entonces poder farmear De forma más tradicional Y no siempre Con un arma física Porque sabemos que nadie Farmea con pistola Con M16 O con AK-47 Pero sería muy bueno Tener un arma de fuego Que sea simple de crear Fácil de crear Y la podemos utilizar Para farmear Espero que les haya gustado Este video Volpecas Entonces allí ya probamos Lo que fueron todas las armas Me faltaría solamente La pistola con silenciador Que no me ha salido Pero yo creo que lo más importante Era ver Cómo se comportaba La nueva arma improvisada Y lo que eran Las nuevas armas modificadas Que sobre todo Esa con mira holográfica Nos deja un buen sabor De boca Saber que la podemos utilizar Para disparar Muy 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 lejos De los zombies O de las amenazas Espero que les haya gustado Este video Volpecas No olviden compartir No olviden pulverizar Le botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!